Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. Un fin de semana más, un vídeo más de la plataforma de inversión Interactive Broker que es la que yo utilizo para invertir mi propio dinero y que sin duda, haz tus propias investigaciones pero es de las mejores que existen allá afuera, al menos que yo he utilizado en ya más de 5 años que llevo invirtiendo en la bolsa de valores. Vamos a ver un tutorial de cómo programar esas compras para que se hagan de forma automática y ni siquiera vas a tener que entrar a la plataforma de inversión. Esto se conoce como la famosa estrategia del DSA, del Dollar Cost Average. Si ves en pantalla, te hice un vídeo hace 5 meses explicándote esta estrategia y debatíamos si realmente funciona o no. Llegamos a la conclusión de que, bueno, es una estrategia interesante que puede funcionar y ayudarte mucho la psicología de inversión, que igual te voy a dejar ese vídeo por acá arriba para que lo vayas a ver después de este vídeo pero te voy a enseñar ahora ya a dejarla que se aplique la estrategia automáticamente. Antes de lanzarnos para allá, quiero comentarte que ya tenemos Whatsapp de la comunidad. Me puedes escribir si tienes alguna pregunta de Interactive Broker, si estás interesado en aprender un poco más sobre inversión estoy totalmente a la orden, yo personalmente estoy conversando con ustedes, mandándoles vídeos que quizá necesiten. Así que me puedes escribir, te voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario. Y aprovechando que voy a dejar ese link, vas a poder encontrar un link de Interactive Broker en el primer comentario, en la descripción de este vídeo, que haciéndole un simple clic es como darme las gracias por hacer todos estos vídeos, porque no solamente he hecho este, sino más de 30 vídeos ya de la plataforma de inversión Interactive Broker, que te explico literalmente todo lo que necesitas saber si vas a invertir en este broker. Así que bueno, vamos al grano, como dice el dermatólogo, y vamos a enseñarte a programar esas compras. Para programar compras, lo primero que tienes que hacer es definitivamente tener efectivo disponible necesitas tener liquidez para invertir. Entonces, una vez ya tienes esa liquidez disponible para invertir en Interactive Broker vamos aquí donde dice negociación. Aquí en negociación, luego vamos a buscar donde dice inversiones recurrentes. Esto es un programa nuevo, tiene apenas un mes afuera, un par de meses afuera y es algo pues bastante innovador que me parece interesante porque muchas personas se dedican a hacer sus compras mensuales o compras semanales. Entonces, vamos aquí, ya abrimos negociación, luego inversiones recurrentes, ahora vamos a crear una inversión recurrente. Vamos a poner por acá. Como puedes ver, solamente puedes crear inversiones recurrentes en acciones. Kaiser, yo quiero invertir en ETFs. ¿Puedo crear inversiones recurrentes? Entonces, sí, porque los ETFs Interactive Broker los meten en la misma canasta que las acciones. Entonces, vamos a hacerlo para el ETF del S&P 500 que es el más popular allá afuera y que muchas personas aplican la estrategia del Dollar Cost Average con el ETF del S&P 500 y vamos a poner pues que lo vamos a buscar por símbolo. Símbolo es el ticker de la acción. Entonces, el símbolo es VOO, el más popular o también se puede el SPY, vamos a poner el SPY y me dice que el mercado que cotiza, como es opcional, no lo vamos a rellenar. Entonces, vamos a buscar. Excelente. Me salen todas las opciones que tiene Interactive Broker de invertir en el SPY. Como ya yo te he explicado antes en mis videos, el que nosotros necesitamos es el de ARCA. Que bueno, aquí te lo deja más claro porque cotiza en US$ y es normalmente en el producto en el que invertimos. Entonces, hacemos clic encima de él y luego vamos a poner la fecha de inicio. Vamos a poner el monto, digamos que queremos que se haga de compras recurrentes de $100. El intervalo le podemos poner mensualmente y si ponemos fecha de inicio el 12 de junio, todos los días 12, siempre y cuando no caiga fin de semana, se va a abrir una compra de $100. Entonces, también podemos poner una fecha específica de cuando se acaba o podemos poner el número de plazos. Lo podemos hacer por 12 meses y que se haga por $1,200. O le podemos poner sin fecha de finalización para que se haga hasta que literalmente se acabe el dinero. Entonces, vamos a poner aquí continuar. Y efectivamente, eso es prácticamente todo lo que hay que hacer. Luego ponemos aquí donde dice guardar inversión y efectivamente queda lista. El proceso se ha realizado correctamente, esa inversión recurrente se ha configurado hecho. Ahora, yo quisiera quitarlo. Vamos a poner inversiones recurrentes. Porque definitivamente en mi cuenta de inversión personal no quiero hacer esta inversión recurrente. Yo ni siquiera invierto en el S&P 500. Y si quieres saber en qué invierto, házmelo saber en los comentarios porque puedo con mucho gusto publicar mi portafolio de inversión. Entonces, aquí no está la inversión recurrente. Podemos cambiarla, editarla o efectivamente cancelarla, que es lo que voy a hacer. Con efecto inmediato, confirmamos la cancelación y queda listo. Va a desaparecer. Como ya te dije, Interactive Broker no es el problema, sino dónde vas a invertir el dinero que inviertes en Interactive Broker. Si te interesa esto de la inversión activa, ganarle al S&P 500 y aprender a analizar negocios, tengo el curso de inversión que de hecho lo voy a cerrar para el público a partir del mes de noviembre. O sea que quedan unos cuantos meses para que aproveches y puedas aprender conmigo. Aquí están prácticamente las 18 clases donde hablo de la psicología de inversión, análisis por sector, segunda tesis de inversión, cómo encontrar tus propias ideas, cómo encontrar ventajas competitivas, inversión en small caps, situaciones especiales y un largo pero largo etcétera de muchísimo conocimiento sobre inversión en acciones, sobre inversión activa. Si te interesan los ETFs, también tengo un curso de ETF que hay abajo en el link de WhatsApp. Me puedes pedir el temario, me puedes pedir más información y te la voy a poder dejar. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo video. Saludos.